¿Para qué volver si yo tengo quien me ama? ¿Para qué volver si yo tengo quien me ama? ¿Para qué volver si yo tengo quien me ama? ¿Para qué volver si yo tengo quien me ama? ¿Para qué volver si yo tengo quien me ama? ¿Para qué volver si yo tengo quien me ama? Es toda una dama, es una princesa la que me sería sana Sin embargo tú, una malvada desviada por Lucifer Una malcriada, que ha llegado hoy de nuevo a confundirme Para que yo caiga en su perro pa' destruirme Pero no, pero no, que ha llegado hoy de nuevo a confundirme Para que yo caiga en su perro pa' destruirme Pero no, pero no, mujer venenosa Maliciosa, pobres, goza de especial igual que ñoja de un millón de pros Hoy de nuevo vienes tú a confundirme Para que yo caiga en su perro pa' destruirme Y tú quieres otra vez Pero no voy a volver Yo tengo otra mujer que me sabe querer ¿Para qué volver si yo tengo quien me ama? Si yo tengo quien me ama? ¿Para qué volver si yo tengo quien me ama? Si yo tengo quien me ama? Esta canción es dedicada a una mujer mala Que se marchó, me abandonó sin importarle nada De mi abuso me traicionó pero quedé calada Sigue siendo la vida sabiendo que aún la amaba Cuando pensé que esa mujer a mí no me importaba Llegaron pensamientos que yo nunca me esperaba El dolor y el sufrimiento lo que me cegaba Al no darme cuenta que tú solo eras una malvada Desde el niño que te daba tú lo despreciabas Era otro que en las noches tus labios pesaba Con razón tú me peleabas cuando preguntaba Que esa relación por siendo fiel era una ignorada Las cosas que vivimos quedaron borradas Solo un par de cicatrices que aún está malgada Unos cuantos pensamientos que en mi mente vagan Pero recuerda, el que la hace aquí la paga Yo no voy a volver, no, no Yo no voy a volver Para que volver Si ya tengo a quien me ama Si ya tengo a quien me ama Tengo otra mujer 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 Yo Tengo otra mujer 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 Gracias.